Pues este es el momento exacto en el que agentes del CTI del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía trasladan al gobernador de Arauca José Facundo Castillo al búnker de Bogotá en el centro oriente, centro occidente de la capital del país por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción, en contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, es lo que ha dicho la Fiscalía a través de un comunicado de prensa que emitieron. Aseguraron en ese mismo comunicado que el gobernador fue capturado por su presunta participación en la celebración de varios contratos que se entregaron a integrantes del Ejército de Liberación Nacional del ELN, de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca en dos momentos, cuando fue gobernador en 2012 y ahora cuando es el actual comandatario del departamento de Arauca. Durante esos dos periodos entregó contratos a miembros del ELN supuestamente y es lo que trata de establecer la Fiscalía para beneficiarse por ejemplo de la protección de ese grupo guerrillero y también de obtener algunos réditos políticos respecto a votos, que es decir que el Ejército que el ELN llegaba a ciertos municipios y allí obligaban a las personas a votar por el actual gobernador del departamento de Arauca. Ya quedó en firme entonces esa orden de captura, ahora lo presentarán ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en razón al fuero que le corresponde como gobernador del departamento de Arauca. Varios delitos, entre otros el de peculado, el de contratos sin cumplimiento o requisitos para la celebración de esos contratos y también el de concierto para delinquir y financiación a grupos armados y grupos terroristas. Esos serán los cargos, los delitos que serán imputados en las audiencias preliminares que se celebrarán aquí en la ciudad de Bogotá en el Tribunal Superior. Justo al frente donde se encuentra en este momento detenido el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo.